Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 147 de Dr. Milagro. En el hospital Berjayat, el Dr. Doruk camina por los pasillos del hospital y se encuentra con la, doctora Natalie, quien le pregunta el por qué salió de su habitación. Él le dice que se encuentra aburrido de estar solo en su camilla, y le pregunta qué novedades hay en el hospital. Natalie le cuenta sobre el caso de los pacientes con rabia, y él muy sorprendido, le pide que lo lleve hasta la habitación del sujeto con rabia. Natalie se niega rotundamente, pero Doruk insiste en decirle que nunca antes, ha visto a una persona con ese virus, por lo que le pide que le cumpla ese deseo, ya que puede ser lo último que haga. Natalie se conmueve por eso, por lo que termina aceptando, y juntos se dirigen a ver a dicho paciente. Grande es su sorpresa al ver a su paciente despierto, quien enseguida les pregunta en dónde se encuentra, y qué es lo que le está pasando. Natalie le dice que se encuentra en el, hospital Berjayat, y que lamentablemente está contagiado del virus de la rabia. El sujeto le pregunta llorando si acaso va a morir, y cómo es que se ha podido contagiar de ese virus. Natalie le dice que ya se le comunicó a su familia lo que está pasando, y le explica a Doruk que el paciente no presenta mordeduras en su cuerpo, y tampoco tiene animales en su entorno. Doruk revisa su historial, médico, y le pregunta al paciente sobre el trasplante de hígado que ha tenido hace unos años. El paciente le dice que su donante está vivo, por lo que Doruk le pide a Natalie que busque a aquel donante, ya que él es el origen de la rabia. Natalie sale corriendo del lugar, y le pide a Gulin que consiga todos los documentos y registros de aquella cirugía, para poder así hacerle seguimiento al donante. En los pasillos del hospital se encuentra el doctor Fermán, pensando mucho en su paciente a la que no podrá salvar, ya que el hospital está rechazando brindarle ayuda. En ese momento se acerca a él una niña, quien le pregunta si conoce a un doctor que es mago. Fermán muy sorprendido le pregunta por qué un doctor debería de ser mago, y la niña le dice que su papá le contó que existe un doctor que, cura a todos sus pacientes con magia. Fermán le dice que debe de estar hablando del doctor Ali, quien es llamado doctor Milagro, pero la niña le dice que a él no está buscando, ya que el doctor que hace magia se llama Fermán, y su papá le contó que ese doctor cura los corazones de sus pacientes con magia. Incluso se ha curado a sí mismo, ya que a pesar de que perdió su mano derecha, volvió a hacer magia y ahora cura a todos con la izquierda. Fermán se queda perplejo por escuchar a la niña decir eso, quien le pide por último que le diga a ese doctor que ayude a su madre, ya que está muriendo. Fermán muy emocionado le dice que el doctor que está buscando es él, por lo que la niña muy feliz lo toma del brazo, y lo lleva hasta su madre, a quien le dice que ya encontró al doctor que hace magia. La madre le pide perdón al doctor Fermán por la incomodidad, y le dice a su pequeña que no existe ese doctor con magia que su papá le contó, y que ya llegó el momento de retirarse del hospital. En ese momento llegó el padre de la niña, y le agradece a Fermán por todo lo que ha intentado hacer por su esposa. Fermán le dice que espere un momento, y le explica que si su esposa no pasa por una cirugía, enseguida, ella morirá. El sujeto le dice que no quiere que su esposa se muera, por lo que Fermán le dice que él mismo realizará aquella cirugía. La familia se pone feliz al escuchar las palabras de Fermán, pero este les dice que la cirugía es de alto riesgo. La paciente le dice que acepta pasar por la cirugía, ya que de igual manera ella morirá, por lo que Fermán les dice que no se vayan, ya que, va a preparar todo para la cirugía.